Cual prisionera perpetual Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Te olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Tampolín de piscina 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 Trampolín de tu amor, mujer liberada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer liberada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saldada Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico qué reto me ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú me eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno, si eres un hombre de bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A la todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Música Música Por eso me liberé, libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé resonía y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problemas, buena vida me daré Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantar letra de todo, ya me cansé Me liberé, me liberé Me liberé Libéreme, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a gulito, no hay piel Me liberé Me liberé Me liberé ¡Sí! T Jegni en affordable Eijé Té de Té 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 Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, brujita Tú me hiciste brujería Demonio Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá Tú me hiciste brujería Igual que Tú me hiciste brujería 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 Música Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste muchería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste muchería Checha de bruja, marihua, maría Tú me hiciste muchería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste muchería Me tiene esto flaco hecho una porquería Tú me hiciste muchería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste muchería Tú me hiciste muchería Tú me hiciste muchería Tú me hiciste muchería Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene, y no lo cuida, y no lo cuida, un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo a donde, sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor, se nos perdió el amor Mira tú, lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras, y si lo tiras, se va y lo vuelve Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo a donde, sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor En donde está divina, creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Dame cariño Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Que el amor no espera compañera, tu sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde el amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues es el amor quien manda, triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Cual prisionera perpetual Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Te llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparó tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor Mujer rinquerada Cuando se llegara a tu fin Me usaste como trampolín murata Trampolín de tu amor Mujer rinquerada Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata Que eres feliz De tu amor Mujer rinquerada Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! Trampolín de tu amor Mujer rinquerada Y hoy, ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor Mujer rinquerada Me acuerdo Cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Trampolín de tu amor Mujer rinquerada Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada Me liberé Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé De chicas sin escrúpulos Me liberé De oria y socorrito Me liberé De nacida y de Rebeca De Olga De Maricelga Y de Giselle Me liberé También de Raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé De chicas sin escrúpulos Me liberé De oria y socorrito Me liberé De nacida y Rebeca De Olga De Maricelga Y de Giselle Me liberé También de Raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé De Mariela de fe gracias al cielo me liberé todas me insultaban me decían mujeriego no te dejaré vivir en paz donde quiera que te encuentres te la formó y no sé por qué serás pero que todas me insultaban me decían mujeriego no te dejaré vivir en paz donde quiera que te encuentres te la formó y yo me pregunto y yo no me explico que gastos me ya tendrán por eso lo tuve que hacer me liberé, me liberé gracias a dios me liberé me liberé, me liberé gracias al cielo me liberé que yo no quiero más complicaciones por eso me liberé fueron estas las presiones que me puse en los patines me puse en bolines y tuve que correr yo no quiero más complicaciones por eso me liberé tú eres egoísta me querías solo para ellas para ellas nada más y así no puede ser yo no quiero más complicaciones por eso me liberé recuerdo a mi madre cuando les decía bendito si eres un muchacho bueno si eres un hombre de bien no quiero más complicaciones por eso me liberé a todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo y si no I'm sorry goodbye my girl so No quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me viene el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué A ver, soy libre sin problema, buena vida me daré Libre yo Me liberé Me liberé Me liberé Si liberé Me liberé Me liberé Me liberé Libre yo Más complicaciones yo no quiero para qué No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantar letra de todo ya me cansé Si liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a gulito, guay tía Me liberé 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 Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá Tú me hiciste brujería Igual de tú me hiciste brujería 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 Música Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste mujería Checha de bruja, marihua, maría Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes dos flacos, he hecho una porquería Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Oye, chapa, ya chica, me va metiendo Tú me hiciste mujería Y ya chica, me va metiendo Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Y ya chica, me va metiendo Tú me hiciste mujería Tchau, taré la televisión Tú me hiciste mujería Que chica, tuviera легie Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya, vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene y no lo cuida, y no lo cuida, un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde, sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor, se nos perdió el amor Mira tú, lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende, vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras, y si lo tiras, se va y no vuelve Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde, sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos, tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor En donde está divina, creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor ¡Dame cariño! Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Que el amor no espera, compañera, tú sabes siempre que tengo la razón ¡Dame la razón! Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda, triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Ahora se apaga la llama que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Cual prisionera perpetua Encontratada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugio en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Termino la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de piscinas Trampolín de tu amor mujer Y que sea feliz Y que sea feliz Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor mujer Y que sea feliz Cuando se llegara a tu fin No usaste como trampolín Purata Trampolín de tu amor mujer Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Trampolín de tu amor, mujer liberada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer liberada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé, me nací de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé, me nací de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujer Diego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujer Diego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico que de eso me ya tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muchacho, bueno que eres un hombre de miel Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo me dio el sonido, ya yo no quiero saber Más complicaciones, yo no quiero para qué Ahora soy libre, sin problemas, buena vida me daré Yo me liberé, me liberé 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 Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo no quiero cantar, letra de todo ya me cansé Y me liberé, me liberé Y yo, me liberé Y yo, me liberé ¡Suscríbete! Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste brujería ¡Demonio! Tú me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve, tú besaste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Checha de bruja, marihua María Tú me hiciste brujería Pero que Donny Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye, chapalla, chica, deja me viento Tú me hiciste brujería Música Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierdes Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dime cariño Si se perdió el amor Si se perdió el amor Que el amor Que el amor no espera Compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno Perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Un amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada De tu vida fracasada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de piscinas Pronto se llegara tu fin Me usaste como trampolín Mulata Mulín de tu amor mujer Y que pa' la pata Que pa' la pata Que pa' la pata que eres Mulín de tu amor mujer Y que pa' la pata Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! ¡Oh! Trampolín de tu amor mujer Y que pa' la pata Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor Mujer literada Me acuerdo cuando estabas de rodillas Que sentías fracasada Trampolín de tu amor mujer Y que pa' la pata Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé De chicas sin escrúpulos Me liberé De oria y socorritos Me liberé De nacida De Rebeca De Olga De Marisenga Y de Giselle Me liberé También de Raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé De Mariela Y de fe Gracias al cielo Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé De mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé De chicas sin escrúpulos Me liberé De oria y socorridos Me liberé De nacida De Rebeca De Olga De Maris Delga Y de Giselle Me liberé También de Raquel Gracias a Dios Tú me liberé Me liberé De Mariela Y de fe Gracias al cielo Me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo, y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo, y yo me pregunto, y yo no me explico Qué razón ellas tendrán, por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines, me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas, para ellas nada más Y así no puede ser, yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito seas un muchacho, bueno, que te asomó, me debí Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Música Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé, libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre, sin problema buena vida me daré Sí, me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero más talento, de todo ya me cansé Sí, me liberé, me liberé Me liberé, sí, me liberé Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Sí, me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, Guaiti Me liberé, me liberé Llena Atómala a Gulito, Guaiti Más dolor, madre, cabeza, crecí Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería ¡Demonio! Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Y vuelve Tú me hiciste, brujería 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 Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste buquería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste buquería Checha de bruja, marihua, maría Tú me hiciste buquería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste buquería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste buquería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste buquería Tú me hiciste buquería Oye, chapayacita, déjame quieto Tú me hiciste buquería 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias al cielo me liberé. Gracias por ver el video. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nacida, de Rebeca, de Olga, la Maris, delga y de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Todos me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentres te la formo. Y no sé por qué serás. Pero que todos me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentres te la formo. Y yo me pregunto, y yo no me explico, que de eso me ya tendrán. Por eso lo tuve que hacer. Me liberé, me liberé. Gracias a Dios me liberé. Me liberé, me liberé. Gracias al cielo me liberé. Que yo no quiero más complicaciones. Por eso me liberé. Fueron de estas las presiones que me puse en los patines. Me puse en bolina y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones. Por eso me liberé. Tú eres egoísta, me querías solo para ellas. Para ellas nada más, y así no puede ser. Yo no quiero más complicaciones. Por eso me liberé. Recuerdo a mi madre cuando les decía. Bendito, eres un muchacho bueno, que te sumó. No quiero más complicaciones. Por eso me liberé. A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo. Y si no, I'm sorry. Goodbye, my girl. Música. 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 Yo no quiero más complicaciones. Por eso me liberé. Libre yo soy. Me liberé, me liberé. Y yo no quiero más complicaciones. Por eso me liberé. Y no me debo a nadie. Me liberé. Me liberé. Más complicaciones yo no quiero para qué. Yo me dé resonía y a ella no quiero saber. Más complicaciones yo no quiero para qué. A lo soñiré sin problema, buena vida me daré. Sí, liberé, me liberé. Sí, liberé. Me liberé, liberé. Sí, liberé. Yo. Yo. Me liberé. Me liberé, liberé. Más complicaciones yo no quiero para qué. No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer. Más complicaciones yo no quiero para qué. Yo no quiero cantarle, hasta de todo ya me cansé. Sí, liberé, me liberé. Me liberé, me liberé Yo, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Me liberé, me liberé ¡Gracias!